En la sesión número 55 del Consejo Municipal, que se desarrolló este miércoles 24 de agosto, la Secretaria Municipal Subrogante, Caterin Burgos, leyó la respuesta de la Secretaria General de la Cormunat, Jimena Velásquez, por la denuncia de discriminación arbitraria que realizó la concejala Verónica Pérez. En relación a una situación discriminatoria hacia doña Verónica Pérez Magdalena, es dable asentar que, con anterioridad a la notificación mencionada, recibió un correo electrónico de parte de ella en el que manifestaba la misma situación del ordinario, por lo que esta Administración solicitó de inmediato informar al director del establecimiento educacional Baudilia Avendaño Yuzú. Respecto a lo denunciado por la señora concejala Verónica Pérez, el aludido evacuó informe a través del correo electrónico de fecha 5 de julio del presente año, en el cual señala no haber mantenido comunicación alguna con la señora Verónica Pérez, ni verbal ni escrita, y que tampoco instruyó a los profesionales a cargo de las actividades del aniversario que, en virtud de la tendencia política que representa en la comuna, se le prohíba el ingreso a las dependencias del establecimiento educacional bajo su cargo y que le impusieran mayores exigencias que a otras personas para tal efecto. Con posterioridad, el día 7 de julio del presente año es recepcionado el ordinario número 14, por lo cual se dispuso en la recopilación de antecedentes para dar respuesta a lo solicitado, quedando a cargo de este proceso el director de Educación, don Patricio Fuentes, el abogado don Vladimir Chávez y quien suscribe. El día 8 de julio se convocó presencialmente a la encargada de la actividad de aniversario de la Escuela Baudilla-Bendaño, la profesora Joana Rocha, y al director del establecimiento educacional, don José Mancilla, quienes de Consuno manifestaron que a principios del mes de junio, en Consejo de Profesores, se comenzaron a gestar las actividades correspondientes al aniversario de la escuela. Y en este contexto, a mediados del mismo mes, en Consejo Ampliado de Profesores y Asistentes de la Educación, el 15 de junio, es elegida para liderar las actividades del aniversario la profesora Joana Rocha, asistida por la profesional Paula Torres, quienes, lideradas por el director del establecimiento, elaboraron el cronograma completo de las actividades a realizar. Indican que también, el día 1 de julio, de manera voluntaria, la inspectora general, doña Angélica Larcón, solicitó apoyar las actividades del aniversario, lo cual es ratificado con la declaración de doña Angélica Larcón, de fecha 2 de agosto del presente año. La profesora Joana Rocha manifiesta que para el desarrollo de las actividades recreativas, se invitaron como jurados a exalumnos del establecimiento, y que ella no llamó a ningún concejal de la Comuna de Natales a participar como jurado en dichas actividades. Asimismo, doña Joana señala que es la inspectora general la que propone como opción para impartir la actividad de Zumba, se invitara a la señora Verónica como instructora de dicha disciplina, para el día 5 de julio, en la actividad que se realizaría en el Polideportivo Cristófer Mancilla. Se constata que el día 1 de julio el director no tiene conocimiento de aquella propuesta, siendo informado de esto el día 4 de julio, fecha en la cual ella se había contactado con otra profesional para impartir la clase de Zumba, por lo que le solicita a doña Angélica Larcón tomar contacto con la señora Verónica para pedirle las disculpas pertinentes y explicarle que se produjo esta descoordinación. Con fecha 2 de agosto, la Comisión Investigadora se reúne con doña Angélica Larcón, quien se encuentra conteste en los hechos descritos por sus colegas en el párrafo anterior de esta presentación. Asimismo, señala al principio de la reunión que ella tiene una relación de parentesco con la denunciante y continúa que respecto a los hechos denunciados se debe distinguir entre dos actividades. Por un lado, una en la que ella propuso que los concejales Verónica Pérez y don Jorge Vergara y don Marcelo Contreras participarán como jurado, pero no llegó a concretarlo con ninguno de los tres, ni siquiera hubo comunicación proponiendo dicha invitación. Y por otro lado, estaba la actividad de Zumba a realizarse el martes 5 de julio, donde doña Angélica propone a doña Verónica Pérez y esta propuesta sí se concreta con ella. Con posterioridad, señala que el director le manifiesta que mejor no se convocara a los concejales de la actividad de participación como jurados y el día lunes 4 le manifiesta que ya existía una instructora de Zumba para la actividad a realizarse el día martes 5 de julio y que por favor le avise a Verónica Pérez. Doña Angélica señala que el director nunca le dijo que la exclusión de la señora Verónica fue por su tendencia política, sino que fue ella en su conversación telefónica con la señora Verónica el día 4 de julio, quien le manifiesta que en su opinión la exclusión de la actividad de Zumba se debía a un tema político y que no sabía si era una instrucción de la municipalidad o de la corporación. El viernes 8 de julio, la señora Verónica Pérez ratifica vía telefónica que quien la invitó y posteriormente canceló por los motivos expresados en su denuncia fue la docente Angélica Larcón. Asimismo señala que en conjunto con su invitación también se invitó como jurados a los señores Marcelo Contreras y Jorge Vergara. El mismo viernes 8 de julio se toma contacto telefónico con el concejal Marcelo Contreras y Jorge Vergara donde estos manifestaron no haber sido contactados por ninguna persona del establecimiento para participar como jurados en las actividades de aniversario de la escuela. A modo de conclusión, en virtud de los antecedentes recabados, no se logra acreditar hechos constitutivos de discriminación arbitraria en contra de la señora Verónica por parte del director de la escuela Baudilla Avendaño de Yusuf ni de cualquier otro trabajador de la Corporación de Educación y Menores de Puerto Natales que haya provocado una privación, amenaza, perturbación de los derechos fundamentales de la denunciante. Por último, cabe manifestar que esta Corporación en directa relación con sus fines y objetivos promueve el respeto de cada ser humano en todas sus áreas independientes de su raza, religión, etnia, género como lo señala nuestro reglamento interno y reglamento de cada uno de los establecimientos educacionales que dependen de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales. Y como institución, no establecemos distinciones en relación al partido político al que adhieran algún miembro de la comunidad educativa ni trabajadores de otras áreas de la Corporación, ni menos a un tercero externo porque creemos fehacientemente en las garantías del pluralismo político y como esto favorece a las democracias actuales. Firma a Secretaria General, Ida Jiménez Velásquez Díaz. Al término de la lectura de la respuesta de la Cormunat, la concejala Verónica Pérez señaló Alcaldesa, bueno primero quisiera saber si está la declaración adjuntada con firma de Angélica Alarcón Lo que se leyó, si me permite señora alcaldesa es el ordinario 601 que da respuesta a la denuncia de discriminación arbitraria en virtud de la ley 20.906 y es una investigación Es una investigación, ya porque no coincide la declaración con lo dicho por la profesora Angélica Alarcón comentarle, bueno, que avalaré esto con la declaración jurada notarial en Godilla, eso es alcaldesa Ya